Ofrecer disculpas por crímenes de lesa humanidad es una responsabilidad histórica, una manera de buscar la reconciliación y superación de agravios del pasado. Hacerlo enaltece a quien admite el daño hecho a otros pueblos o naciones. Con ello se reconoce el derecho a la verdad y la dignidad que tienen los pueblos y grupos sociales. Para muestra, los estados que han entendido esta acción como un proceso de reparación y entendimiento entre naciones. Desde los años 90, Japón ha emitido disculpas públicas por abusos cometidos en Corea y China. En el año 2000, el presidente de Alemania pidió perdón ante el Parlamento de Israel por los crímenes nazis en el holocausto judío. En 2008, Italia se disculpó ante Libia y se comprometió a pagar 5 mil millones de dólares. En 2010, Estados Unidos ofreció disculpas por infectar deliberadamente con enfermedades venéreas a cientos de guatemaltecos. En 2013, Países Bajos se disculpó por las ejecuciones sumarias en Indonesia en la década de los 40. En 2018, Francia admitió su responsabilidad por crímenes durante la Guerra de Independencia de Argelia y, tres años después, en Ruanda. En 2020, el rey Felipe de Bélgica reconoció su profundo pesar por la violencia y crueldad ejercidas en el Congo. Ese mismo año, el rey Carlos III del Reino Unido pidió perdón por el asesinato de 11 mil personas durante la rebelión de los Mau Mau en Kenia. Y este año, Portugal aceptó su responsabilidad en la esclavitud durante la época colonial. Además, el Vaticano ha repudiado su paso colonial y los abusos a niñas y niños en escuelas católicas de Canadá, Argentina, Australia, Estados Unidos, Chile, Noruega, Nueva Zelanda y El Salvador se han disculpado con sus pueblos originarios. Y México ha pedido disculpas al pueblo maya, al pueblo yaqui y a la comunidad china en nuestro país por hechos de violencia y discriminación. Estos ejemplos confirman que ofrecer disculpas por agravios del pasado permite resolver heridas históricas y libera tanto a quien ofrece perdón como a quien lo otorga.